No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo, en Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más así. Oh, así que no es tu primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Suribán? Pues, sí. Bien. ¡Suscríbete al canal! No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. ¿Fallé? Bien, verás, el truco está en la muñeca. Déjame ver. ¿Ves? Sí, no está mal. Para el segundo intento. Aquí vamos. ¿Viste eso? Oh, qué profesional. Te toca. Bueno, ahora, ¿dónde vamos? Hey, seguro que podemos mover esa viga de ahí. Sin duda. Bien, aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo. Bien. Bien. Shh, ma guarda. Per modo de dire. Respira attraverso un tubo e forse non potrá più camminare. Eh, bene lista. Hey, esco messo sulla partita. Inghilterra vincente. Inghilterra. Traditore. Hey, non confondere l'orgodio nazionale con la realtà. Bien. Estamos bien. Todo este tiempo, uno extraña más las pequeñas cosas. ¿Como cuáles? El aroma a cítricos frescos. Ja. Eh, conducir una motocicleta. Son sencillas, pero puntas hacen mucho. Esa es la ventana. Ya falta poco. No, si estira. Bueno, vamos, baja. Estos aterrizajes duelen más de lo que recordaba. Sí, ni me lo digas. Eh, los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. Al menos tomaste fotos. Ojalá. Elena filmó un poco, pero perdimos la cámara. Es una lástima. Sí, tengo algunos dibujos. Cuando volvamos te los puedo mostrar. ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo... Son buenos dibujos. No puedo esperar. No encuentro nada para trepar. No encuentro nada para trepar. Tienes dibujos. Tienes dibujos. No situation. Tienes dibujos. ¿Por qué a pesar? ¿Por qué a pesar de beber? No funcionan. ¿Por qué a pesar de sobre esto? Uh, acá tenía celebrating. Ah, ¿se ve prometedor? Yo diría precario. ¡Oh, mierda! ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, estoy bien. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? Oh, sí. Listo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele. ¡Vamos! Está bien, te sigo. ¿Sali? Esto es lo mejor de irse de fiesta con ladrones. ¿Qué cosa? A nadie le importa si fumas adentro. Tiempo sin verte. Demasiado. ¿Recuerdas a mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Me lleva el diablo. Fueron 15 años. Sí. Me alegra verte, Sam. ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí. Sobre eso... ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan. Les mostraré algo. Miren. La cruz de Avery. La trajeron del depósito justo antes de que llegaran. Alteraron los lotes. Hace falta una fortuna para obtenerla. ¿Cuándo va a empezar la subasta? En 15 minutos, como mucho. Debe haber algún modo de obtenerla. Está ese pormenor de los cientos de testigos, ¿no? Ok, lo sé. Pero solo hay que distraerlos. ¿Con qué? Pues con... No sé con qué. Debe haber una forma. Si los guardias nos ven cerca de la cruz... ¿Pero y si no nos ven? Cielos, hablan como si nunca hubieran estado presos. Si quieren que pase algo sucio, esperen a que apaguen la luz. Sí. ¿Dónde está el tablero de electricidad? Ventilación. ¿Electricidad? Aquí arriba. Solo hay que trepar y apagar las luces. Y tomar la cruz. Habrá un generador de emergencia. Sí, nos dará unos pocos segundos de oscuridad para actuar. Por eso debemos estar junto a la cruz en ese momento. No hay forma de acercarnos tanto sin que nos vean. Es a ti, señor. ¿Antipasti? No, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Chao. Enfócate. De un camarero no dudarían. Quizá funcione. Va a funcionar. ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte. ¿Seré el camarero? Tienes manos veloces. Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede. Descuida. Oigan, lo vamos a lograr. ¿Listos? Listo. Bien. Síganme. Iremos por la bodega. ¿Qué haces? Reviso la estrategia de salida. Se va a poner feo. Oye, relájate. Hemos dado golpes más difíciles que este. Sí, lo sé, lo sé. Solo que trató de no pensar en lo que harán si nos atrapan. Sam, si fallamos, estaremos muertos antes de que nos atrapen. Me quedo más tranquilo. Sí. Sí. Gracias. 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 Llegamos. Bien, marcha. Está cerrada. Rayos, estaba abierta antes. ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica. Tendremos que encontrar otra forma. ¿Qué? ¿Vieron eso? Tarjeta atrás, bolsillo izquierdo. Ahí voy. Oh, oh, oh. ¿Seguro quieres hacerlo? Hay muchos ojos observando. Creo que puedo con un simple hurto. Muy bien. Un placer ver a todo un profesional. Bien. Bueno, probemos otra vez. No olviden esto. Genial. Suerte. Estaré en contacto. Un placer volver a verte. Solo que esta vez te tengo en la mira, ¿yo? Bueno, me tranquiliza que no sea un arma real. Apenas te reconozco sin tu uniforme. Sí. Sabes cómo es. Hay ciertos trabajos que requieren que nos produzcamos. Te ves bien, por cierto. Pues tú también. Me siento fuera de lugar. Es un alivio escuchar a alguien hablando el mismo idioma. Aunque sea de otro país. Deberás culpar a mis padres por eso. Iba camino al par. ¿Traigo algo para ti? Sí. Whisky con hielo. Ya vuelvo. Nate. ¿Escuchaste? Así es. Veo que una señorita te invitó un trago. Sí. Nadine Ross me invitó un trago. Nadine Ross. ¿No tenía un ejército de mercenarios? ¿Era Coastline? Shoreline. Sí. Eso. Tuviste un percance con ellos. Por así decirlo. Afortunadamente, ella no parece guardar rencor. Cuando quieras. Está bien. Estamos listos, Ali. No te metas en problemas. Lo intentaré. ¿Listo? Sí. Hagámoslo. Hey, mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿A qué? No importa. Es la sala de energía. Sí, es verdad. Veamos cómo podemos entrar. Sam, aquí arriba. Te impulsaré. Muy bien. Muy bien. Menos mal que sigues en forma. Eso. Salí. Recién salimos de la bodega. Ahora vamos a la sala de energía. ¿Cómo se ve? Salí. ¿Estás ahí? Debe haber mala señal aquí. Supongo que está bien. Sam, mira. Quizá podemos usar eso. Encontrar una ventana y bajar hasta la cocina. Ah, es una buena idea. Te levantaré y tú encárgate de la escalera. ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La tienes? Cuidado, cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? Se agente con los civiles, Sam. ¿Qué? Solo despertará con dolor de cabeza. Ya pasamos por esto, ¿no? Cierto. Bien. Tengo el mío. Consigo el tuyo. Muy bien. Bien. A la sala de energía. Bien. No. 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 No puedo creer que se escaparan. No, no lo hicimos. No nos quitaron nuestra libertad por un mes. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos zanahorias a mordo. ¿Alguien que conozcas? No, creí que sí, pero no. ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, Drake? Bueno, mi ex compañero. No, yo estoy volando solo hace tiempo. Drake se ha ido. Ah, ¿él se murió? Oh, no, se ha retirado. Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza. Bueno, es como estar muerto, ¿no? ¡Víctor Sullivan! ¡Qué gusto! ¿Rave? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Diez años? ¿Doce? ¡Quince! Increíble. Tantos años pasaron y aún nos disputamos baratijas de gente muerta. ¿Ah, sí? ¿Tú no manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora. Pero sí, a eso me dedico. Vaya trabajo que tienes. Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta hoy. Seguro. Pero, ¿qué sentido tendría? Hoy día solo me interesa lo bueno, lo valioso. ¿Alguna sugerencia sobre qué ofrecer? Sí, como si pudiera ganarle. Pero, entre tú y yo, noté que han modificado el orden. Creo que alguien va a intentar manipular la subasta. Conoces a esta gente. No se ha vuelto rica jugando limpio. Por eso se necesita que alguien te cuide la espalda en un lugar como este. Ah. Bueno, lamento darte esta noticia. Estás trabajando para un americano. Cono. Somos socios en esto. Ah, sí. Pues, ¿qué combinación poderosa? En unos instantes subastaremos nuestro próximo artículo. Un crucifijo de madera taraseada de la familia Troth. Bueno, dicen que tres o multitud. Espero que se diviertan. Aguardas, Ali. ¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Nadine, creo que tu socio bebió demasiado Splatty Night. No te hagas el tonto, viejo. No sé cómo lograste entrar aquí. Pero si piensas ofertar por la cruz de Adrie, te diré exactamente cómo vas a salir. En una maldita bolsa. Bueno, ya me entendiste. Un placer haberlos visto. Nate. Nate. Maldición, ¿dónde te has metido? Bien. Sala de energía. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Ah, mierda. Sam, Sally, ¿están ahí? Maldición, chico. ¿Dónde estabas? Al fin lo logré. Tuve algunos problemas, pero... Si vas a cortar la energía, este sería un buen momento. Voy a necesitar un minuto más para llegar al panel. No tenemos un minuto. Rafe está por salir de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y por ahora tiene la oferta más alta. Bueno, ofrece más. ¿Con qué? No tengo tanto dinero. Estamos robando. ¿Lo olvidas? ¿Y si nota que es mentira? No lo hará. Tenemos 90 mil. ¿Escucho alguna otra oferta? Chicos, si no conseguimos la cruz, soy hombre muerto. Sí. Y si gano la subasta, moriremos todos. Sally, necesito un poco más de tiempo. ¿Cómo no hay otras ofertas? Confía en mí. ¿A la una? ¿A las dos? Al diablo. Venga, tenemos 100 mil euros en el salón. Gracias. ¿Tenemos alguna otra oferta? Tenemos ahora 110 mil euros en el salón. En el baile hay que bailar. Eso nos lleva... Descuida. Pronto estarás fuera. Más te vale. Bueno, solo hay que romper el candado. ¿Pero con qué? Ahora la subasta es solo 130 mil. No. Llegamos a 140 mil. Nada. Mierda. Tiene que haber algo. Oferta, señores. Nos lleva hasta los 150 mil euros. Sí, un segundo. La oferta es de 160 mil euros en el salón. La oferta del caballero es de 170 mil. ¿Qué? ¿Qué? Ahora tenemos 180 mil euros en el salón. Ya estoy en el panel. ¿Listos? Como siempre. ¿Víctor? Un segundo. La oferta del caballero, 190 mil euros. 500 mil. Terminemos de una vez. Ah, gracias. Tenemos 500 mil euros en el salón. ¿El caballero volverá a ofertar? Me hiciste preocupar un poco, Víctor. Iba a tener que matarte. Muy bien. Arruinemos la noche de este idiota. ¿Alguien más? ¿Se va a la una? ¿A las dos? Entonces se vende por 500 mil euros. Damas y caballeros, permanezcan tranquilos. La energía se restablecerá en breve. ¡No está! A un lado, muévanse. Deténganlo. ¡Deténgan a ese hombre! ¿Qué hacen? Lo están dejando escapar. Hablan. Es París. Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Estoy con San Limas. ¿Quieres saludarlo? Vaya, el buroto hicimos aquí abajo. El salón está cerrado. Los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los reflectores. Traeré el auto. No, 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 no. Un chilo. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, gatto. Tengli occhi aberti. Un chilo. Un chilo. Un chilo. Bueno, quizás debimos traer armas. Bueno, quizás debemos 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 traer armas. No, quizás debemos traer armas. Ahí está el salón y la entrada justo al frente. ¿Qué? Bueno, todo está bien. Nadie me identificó. Voy a ser como si nada y saldré lo más tranquilo. ¿Tú no deberías venir por aquí? Pues tú tampoco. Pues tú tampoco. Pero ¿sabes qué? Si no le cuentas a nadie, yo tampoco. Tienes algo que quiero. Y ahora vas a dármelo. ¿Sí? Bueno, me halagas, pero me temo que estoy comprometido. Ahora sí me disculpas. No estoy de humor. Dame el crucifijo. Suerte que yo soy un caballero. Porque si no... Te... ¿Qué harías? Está bien. No te olvides. No quería esto. A ver qué tienes. Buen intento. Te regalé esa. No. Hombre, entrégame el artefacto. ¿Sabes cuántos artefactos recolecté en estos años? Vas a tener que ser más específica. Permíteme aclarar el asunto. Adiós. Muy bien, mira. Todavía estoy desfasado. ¿Qué tal si declaramos empate? Hijo de... ¿Ya fue suficiente? ¿O quieres seguir siendo sarcástico? Bien, tú sabes. Con el sarcasmo he llegado lejos en la vida. ¿Por qué no serlo? Espera, espera. Está en mi bolsillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está listo? Listo, estoy en el auto. ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga, Nadine Rose. Es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muévanle trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo. Entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro. Obvisto por culo que ungíba a la finestra de la biblioteca. Lo sentíto. Para ser un sitio moderno. Para los trateses. ¡Quién! ¡Quién! ¡Fetro rossos! ¡iquében cerca de los trates! ¡Hélo tengo! . Puede. Questa parte. ¡Son paradoxalmente a大ist proteins. ¡Vogay! ¡Há! ...por около, un review- ¡¡ Señor requirements! ¡¿Qué haces?! ¡¿Tú qué crees?! ¡Oh, mierda! ¡NATAN! ¡Atrapa! Espera, ¿qué? ¡Qué mierda! ¡Eh, la tengo! ¡Buen disparo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Aún resisto! ¡No puedo alcanzarte desde aquí! ¿Puedes bajar? ¡Sí, creo que sí! ¡Bien! ¡Nos vemos en la entrada! ¡Dirígete al salón de baile! ¡Bien! ¡Nos vemos ahí! ¡Híctor, estoy algo atascado! ¿Alguna idea? El camino más rápido es por el salón. Dijiste que el salón estaba cerrando. Bueno, ahora que saben que son ustedes, despejaron el lugar. ¡Al salón, entonces! ¿Oíste, Neyhan? ¡Perfecto! ¡Acá! ¡gil! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un attimo. Aspetta. Un attimo. 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 ¡No te vayas, no te vayas, esta idiota! ¡Nate, cambie aquí! Gracias. Yo te cubro. ¡Nate, han traído a más amigos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nate, cambie aquí! ¡Nate abajo! ¡Nate, cambie aquí! ¡Nate, cambie! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Buen disparo, Nathan! ¡Buen disparo! 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 ¡Onco lejos! ¡Tantos años! Y lamento lo que te ha sucedido. Pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. Es un arma en su cabeza. Fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí, lo haré. Bien, también te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado, lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que el clima de Escocia es particularmente agradable en esta época. Bien. Rave, realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros. ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz casería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Ey, Nate. Sí. Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Ayfue, ¿sí? Boop. Bien.